El relato corto del pensador de fechas cercanas al día internacional del libro y que forma parte del programa de actividades organizada para celebrar esta efeméride. Este premio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria nace en el año 2010 como premio de relato corto sobre vida universitaria fruto de la colaboración entre el viceelectorado de cultura y deporte tal como entonces se denominaba y la biblioteca universitaria. En la primera convocatoria se estableció que tendría carácter anual. La temática de los relatos versaría sobre la vida universitaria. Estaría abierta a toda la comunidad universitaria y se concederían dos premios. Al año siguiente se decidió además conceder tres menciones especiales que en la convocatoria de 2012 se convertirían en tres actesis tal y como se ha venido manteniendo hasta ahora. Tras diez años de convocatoria, en el 2020 el premio cambia de nombre pasando del menace premio de relato corto el pensador, dejando de restringir la temática de los relatos a la vida universitaria, por tanto a ser ésta de tema libre. A lo largo de estos años, fíjense, doce años, incluido el actual, se han presentado 733 relatos incluyendo los 77 de la presente convocatoria. El alumnado, por lo menos hasta este momento, ha sido el estamento más premiado con 43 reconocimientos, 24 hombres y 19 mujeres, 32 concedidos a estudiantes de grado y 11 a estudiantes de posgrado. Le sigue el personal docente e investigador con 11 galardones, 3 mujeres y 8 hombres y el personal de administración y servicios con 8, 6 hombres y 2 mujeres. Para desvelar los relatos ganadores del certamen de este año, cedo la palabra ante la emoción contenida de todos los asistentes. A la Vicerrectora de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campos, Cristina Roca, tiene la palabra y luego, conjuntamente con la subdirectora de la Biblioteca Universitaria, vamos a proceder a la entrega de los premios. Cristina, cuando quieras. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Me gustaría comenzar dando la enhorabuena a quienes han participado, en especial a los galardonados y galardonadas. Aunque siento que los verdaderos ganadores somos todos los lectores. Que como yo, vivimos tantas emociones a través de las palabras, de las palabras, perdón, de los relatos de personas que como guionistas de vida se inventan relatos increíbles basados en su propia experiencia o en situaciones que nunca han ocurrido y tal vez nunca ocurrirán. En este sentido, me gustaría recordar una frase de Mark Twain que dijo, he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad. La satisfacción de la lectura de estos relatos solo puede ser igualable por la producida, por la alta participación en esta convocatoria y el ingenio que resuma de cada una de las páginas de estos. Relatos cortos, según reza la convocatoria, aunque solo cortos en el formato, sin embargo, extensos en talentos e imaginación. Como vicerectora de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus, estoy encantada, junto con la biblioteca universitaria de nuestra universidad, en colaborar en la convocatoria anual de estos premios. Para terminar, me gustaría animar a toda la comunidad universitaria no solo a leer y disfrutar de los relatos de este año, sino a participar en convocatorias vinideras. Albert Einstein dijo y como no sabía que era imposible, lo hice. Lo hizo, perdón, correctamente es lo hizo. Que nos sirvan estas palabras para atrevernos a hacer cosas, por ejemplo, escribir relatos, las consideremos imposibles o no. La celebración del pasado día 23 de abril del Día del Libro nos debe recordar la importancia de la lectura para nuestra formación, no solo académica, en todas las áreas de nuestra vida. Sin más, reitero mis felicitaciones a los participantes premiados y paso la palabra a doña Mariló Millares, subdirectora de la Biblioteca Universitaria de la ULPGC, que comenzará a llamar a los galardonados y a dar el primer acceso. Muchas gracias, rector, vicerectora. Bienvenidos a todos y a todas. Voy a proceder a entregar el primero de los accesis. Voy a hacer la teléfono. El primer accesis recae en el relato cuyo título es Y comieron fernices presentado bajo el seudónimo Lausa. Su autora es Ana Laura Borges Casas, estudiante del primer curso de grado en Medicina. Desde pequeña ha sentido una gran pasión por leer y escribir y desde muy pronto a dar comenzó a escribir tanto historias como poemas. Según sus propias palabras, en su relato se vale de los cuentos que todos hemos leído desde niños como metáfora de la violencia del género que sufren actualmente las mujeres con el objetivo de mostrarnos que a veces los príncipes no son ni tan buenos ni las villanas tan malas. El jurado, voy a leer los comentarios que revisó el jurado. El relato cuenta la historia de una mujer en la que detalla cómo conoció a su marido, cómo la candidó, la manipuló y la maltrató cuando se casaron. Posteriormente, se descubre que se trata de un interrogatorio porque el día del cumpleaños de su segundo hijo hay una masacre en la que muera mucha gente y aunque no se concreta, lo más probable es que la protagonista haya sido la asesina. Es un relato bastante evocador, más que por el tema, por la narración en sí misma en la que el desenlace aporta su experiencia. La comparación con los cuentos de hadas es acertada tanto por las situaciones que genera el maltratador, un príncipe el cantador al principio como por el desenlace en el que la princesa también puede convertirse en bruja. La redacción es ágil, fluida y atrae la atención. Muchas enhorabuena. Puedes pasar a... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Paso a ver los comentarios de jurado. El texto, narrado en tercera persona, cuenta cómo es la vida de Estrella, una niña pobre y campesina, que debe trabajar para ayudar en casa una vez ha fallecido su padre. El hecho más destacado del cuento, que rompe con la cotidianidad de Estrella, es el momento en el que su día le entrega una muñeca preciosa con la que pasa todo el día jugando. Al bañar la muñeca se desintegra porque es de cartón, lo que causa una pena tremenda a la niña. El tema tratado tiene un poder evocador hacia otros tiempos y otras realidades, describiendo personajes a los que la vida no trata bien. La forma de desarrollarlo posee cierto didactismo y se percibe implicación de la narradora en la historia que cuenta. ¿Patricia? Gracias. No pasa nada. Enhorabuena. 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 Muchas gracias. 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 El último acésic es para el relato del bicho y el triaje, presentado por pseudónimo Inmemoria. El autor, Ilevi Cabrera León, es ingeniero de informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente es estudiante del programa de doctorado en Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones en esta universidad. Su tesis está relacionada con el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer mediante inteligencia artificial. La historia, que está basada en hechos reales, bueno, leo el comentario curado, la historia está nadada en primera persona a través de un ansiaje que padece demencia y no recuerda los hechos que suceden a diario y confunde la realidad. Es una sucesión detallada de acciones que describen perfectamente la enfermedad, el estado y el entorno de una persona a la que le ha dado un índice. El atractivo de este relato está en cómo expresa estos sucesos. Es un relato emotivo, tanto por el tema tratado como por la protagonista. Se entremezcla la información más objetiva con la personal, la más connotativa, lo que le da carácter más literario. Está escrito de forma correcta y mantiene la pensión porque los hechos van aconteciendo con fluidez. Y Nervi, de nuevo, bueno. Gracias. 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 lado en tercera persona, comentario del jurado, cuenta la historia de Perdomito, un señor mayor tartamudo del que se burlan niñas y niñas. De otro lado se nos presenta una escena en la alcaldía y poco a poco se va desvelando que el ayuntamiento necesita la parcela de la casa de Perdomito para construir una piscina. Al final el protagonista logra decir al alcalde una frase lapidaria sin tartamudear que zanja la cuestión. El texto, cuyo personaje principal es muy destacado y atrae la atención del lector o lectora, tiene un toque de humor al estilo de la socaperería canaria que ha protagonizado algunos relatos de la literatura de Mestras Islas. Se distingue perfectamente el ideolecto del político frente al del pobre viejo. La relación es ágil y fluida, con expresiones coloquiales incluso introduce algún vulgarismo. Las descripciones están bien estructuradas, son claras, literarias y con buen ritmo. Comentarios del lector. Estoy deseoso de leer el relato en su extensión y tenemos desde la universidad que hacer lo posible para que personas como Alberto José Pleitas estén o sean docentes de esta institución, con la trayectoria, el tesón y la capacidad que demuestran. Como está dando clases en la Universidad de Tours, recoge el premio su hermana, ya, Leita Rodríguez. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad es que nos han entrado muchas ganas de leer todos los relatos, porque a cuál es lo más interesante. Y bueno, uno de los objetivos que persigue este certamen es promover justamente la lectura, porque sin leer uno no puede escribir, no sabe, no aprende a escribir. Por tanto, la lectura es un elemento fundamental en la construcción, no sólo del lenguaje, sino también, lógicamente, de la escritura. Muchas felicidades a todos los premiados. Nos vamos a hacer una foto ahora de familia, con todos los premiados y las personas familiares que quieran, e invitarles a, no al ganador en este caso, sino a los que han tenido acceso a presentarse en futuras ediciones para conseguir el primer premio. Enhorabuena, lean mucho, escriban más y que sean muy felices. Muchas gracias. 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 Gracias.